¡Gol! 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 ¡Uh! ¡binsito! Y dice que por el rap no iba a tener stop Hacer rap solo por la moda y por el stop Y mientras yo te pido, estoy hablando como Molochop Xiaomi bro, te voy a demostrar lo que es el kill Lo que es el rap, el ira a mi, lo que es el flow de enserio Este es el rap que te puede matar, largar todo el kill Y disparar como un misil, el de tuyo ¡Tiempo! ¡Tome a la mierda! ¡Ministerio! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Ministerio! Pero la clavo con comba Le echo un gallo a tu molotov y se apaga tu bomba ¡Ey! Como los tiros que son boludos Por mis hijos me puse a rapear y a sacar a este pelotudo ¡Ey! Como a vos yo te penetro ¿Entendés? Freestyle, negro, te tiro un centro ¿Qué dice este? Que saca los pitos de las ciudades Pero en realidad está acostumbrado a sentirlo adentro ¡No! ¡No te entiendes! A mi rap nunca lo pudiste comprender ¿Entendés? Que mi rap como yo es pesado Te estoy matando hermano y con un cuchillo prestado ¡Oh! Para que no me lleven a mí Para que yo siga representando en CIS ¿Qué quieren contra mí? Yo te mato gato y después te corto y me voy volviendo a mí ¡Un aplauso loco! ¡Un aplauso y vuelve a la batalla! ¡Vamos! 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 ¡Tres, dos, tres! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Dice que este rap a vos te aterra Fortaleza es hermano, mi madre tierra Que me da los nutrientes que destierran A estos pelotudos que mi rap siempre la aferran Y dice que no se fortalece Su rap nunca pone algo que nunca crece Quiere rapear pero siempre se endurece Y en un porro dice que después lo se envejece Y se vuelve a lo anterior Estaba flasheando pero tu fortaleza no es superior a la mía Y así es como seguía, mi fortaleza es poesía verdadera Y te puedo demostrar en tres frases que en mi fortaleza me fortalezco Y es así como emparezco, como lo inventa Y me salió la diez fortaleza, mi camiseta Y vos andás ahí de aguatero Andes terreno, te ola A gente como vos que no entiende, se merece un bollo Yo cruzo los ríos, yo cruzo los arroyos A tu madre tierra en tu propia cara la miro Le saco un cogollo y lo fumo, pillo Este rap se cambia a terminación Con este rap y la función hablamos de la fortaleza Vos te piques porque tal y mi ciudad son mejor Pero hazla de la realeza Tienes fallo, princesa Voy a matarte, cortarte la cabeza Voy a ver un rap si se empieza Yo tengo rap y esto es para que te alumbre Andar con el pita adentro no me cuentes tu costumbre Este rap que viene con respuesta a piola Disculpa que yo tengo rap que se suena en la consola Hay un estilo para matarlo, hay que hacer pistola Esto es rap improvisado, lo que no se hace es tan piola Tiempo ¡Aplausos! ¡Oh! 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 ¡Vos! 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 ¡3, 2, 1! ¡Tiempo! Los daños de este paso son irreversibles. Estás en tu ciudad y te sentís invisible. Porque para vos ganarme es imposible. Ganarme a mí sin resultado elegible. Yo voy a ganarte desde el primer paso, desde que di el primer paso a tu superior en todo momento. Si yo doy el primer paso, estoy dando paso para seguir en lo que soy y en todo mi crecimiento. Si vos das un paso, te cae en tu propio pozo. En tu piopatrampa que pone para tus compas. ¿Por qué no sabe rapear y sos horroroso? Mi rap suena piola y te cierra la trompa. ¡Ves que yo puedo así técnicar! Vos decí que tu rap es piola y que tiene el sentido. Tu rap es muy piola y eso es cierto, pero tiene muchas palabras en el medio y cero de contenido. ¡Oh! 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 ¡Oh me puedo matar, entre frases dice que yo te puedo enredar queres fumar la madre tierra pero no puedes superar ni siquiera vos taipasto y ahi te pones a loquear y dices, estoy de loco, pelotudo, en realidad freestyle que te siempre la abarca lleva la bomba, te hace un estornudo, te manda la concha de tu hermana y ahi se acerca y te abarca por la mente, esto es coherente y asi es como a vos te voy a flashear, dice que mi costumbre es del pito pero a vos te mato y el pito a vos te va a entrar aplausos, vamos dale 3, 2, 1